Bueno, buenos días, ¿cómo están? Listo, ¿cómo se encuentran? Entonces, bueno chicos, para ser breves, pues como esta clase es de solamente una hora a la semana, como hemos venido trabajando, pues vamos a... Ahí en el aula virtual yo les acabo de subir unas actividades, entonces una de esas actividades consiste en que por favor ustedes terminen las gráficas de los dados. Y también, pues ustedes lo que tienen que hacer el día de hoy, pues es también enviarme la guía número 6. Si ustedes tienen una guía, que es la guía número 6, entonces para que por favor ustedes me envíen esa guía de forma escaneada. ¿Listo? Entonces, para hacer ese envío, para hacer el envío de la actividad, las instrucciones están en el aula virtual, pero pues también aquí voy a hacerles las recomendaciones. Entonces, enviar taller 6, que es la guía en formato PDF. ¿Listo? Lo tienen que hacer en formato PDF, pero ese formato debe pesar, entonces pesa. Entonces debe tener un peso menor a un megabyte. ¿Listo? Entonces, para que usted pueda hacer eso, entonces conver... Listo, entonces acá yo les estoy enviando un compresor online para que ustedes por favor utilicen esa herramienta para que ustedes puedan comprimir sus archivos. ¿Listo? Entonces, ustedes simplemente desarrollan su guía. Hay una aplicación que se llama Top Scanner en el celular. Entonces, AppCelular. Es una de tantas que deben haber. Usted simplemente va a tomar la foto de su taller. Le toma la fotico. ¿Listo? Y entonces, después de que usted le toma la foto... Después de que usted le toma la foto... Perdón, celular. Después de que usted toma la foto, entonces usted simplemente la va a enviar. La va a enviar a la actividad que aparece en el aula virtual. Y para el caso de... Esa es la primera actividad, ¿no? Que es el taller número 6. Y para el... Señor, pregunte. Para hoy era el taller número 5. Porque la clase pasada hicimos el 4. Sí, pero vamos a hacer hoy el número 6. ¿Listo? Vale. ¿Listo? Ahí... Porque yo recuerdo que ustedes tuvieron una salida y eso, pero para que me hagan el envío del taller número 6. ¿Sí? Entonces... Por favor, enviar... ¿Taller 6? Todo en PDF. Todo en PDF. Como les digo, esa aplicación de celular que se llama Top Scanner, tú simplemente haces eso en una hojita, por ejemplo, en la hoja que tienen del taller, le toman una foto y él les deja guardar ese archivo como si fuera un archivo PDF. ¿Sí? Común y corriente. Cuando usted vaya a hacer la subida del archivo al aula virtual, él le va a preguntar que cuál es el peso del archivo. Entonces usted tiene que mirar que el archivo no pese más de una megabyte. Si pesa más de un mega, pues no va a dejar hacer el archivo. Entonces para eso les envío en este enlace que voy a volver a copiar. ¿Sí? Este enlace, entonces este enlace permite comprimir, porque eso es una compresión, comprimir el peso del archivo PDF. ¿Listo? Y para las gráficas, y para las gráficas, ¿Uno le envía o le invito? No, ese es, bueno, el taller 6 es individual. ¿Listo? Y para el taller de las gráficas, ahí en el aula virtual, yo les envío un enlace. ¿Sí? Entonces en ese enlace, discúlpeme acá, en ese enlace, lo que ustedes van a revisar, ¿Sí? Es cómo realizar las gráficas en Excel, que me las tienen que enviar el día de hoy, también antes de las 12. Pero pues igualmente esas gráficas ya, les había solicitado que por favor las fueran adelantando. Entonces me imagino que ya deben estar listas, entonces simplemente es que ustedes las envíen. Entonces acá, venga a ver. ¿Profe, las gráficas también se envían a la aula virtual? También todo se va a enviar a la aula virtual. Entonces hay una actividad que se llama taller 6 en el aula virtual, ¿Sí? Y otra que se llama lanzamiento de dados. Cuando usted habla de su aula virtual en el lanzamiento de dados, ustedes tienen que subir ahí la gráfica, la tienen que subir de forma individual, pero pues simplemente como trabajaron en grupo, me imagino que ustedes pueden anotar los integrantes con los que trabajaron, entonces ustedes simplemente van a hacer el envío de esas gráficas. Y pues para el taller número 6, pues sí es individual. Entonces es muy importante, vuelvo y reitero, que el archivo no pese más de una meca. ¿Listo? Entonces, traten por ejemplo, de cuando tomen la foto con la aplicación y tratar de enviar sus documentos, tratenlos de enviar a blanco y negro. ¿Sí? Porque realmente lo que hace que un archivo comience a tener mayor peso es también por ejemplo el uso excesivo de colores. Entonces, tratemos de enviar todo a blanco y negro y por favor que sea letra elegible. ¿Listo? Entonces, pues acá voy a estar conectado pues para cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto a la sesión. Ahora, otra cosa muy importante es que yo tengo que hacer llamada lista. ¿Cómo hacer esa llamada asistencia? Entonces acá ustedes en el chat, entonces me van a enviar el nombre de las personas que están presentes, pero justo antes de hacer eso ustedes tienen que asegurarse que tengan. Me han dicho, por ejemplo, yo voy a mirar si está David Pardo, María Camila, Angie Sanabria, Santiago, Mayra Gómez, Dayana. Acá me aparece, por ejemplo, alguien que tiene 57312. Entonces, pues para mí va a ser importante que cuando esté haciendo esa llamada asistencia, ustedes por favor vinculen su cámara de video por lo menos dos minutos mientras hago esa llamada asistencia. Llamada asistencia que voy a hacer pues inmediatamente. Entonces, simplemente cuando llame, simplemente cada vez que llame a ustedes para la asistencia, entonces voy a asegurarme que ustedes estén ahí como en su camarita, ¿sí? Para poder hacer ese llamado. Listo. Entonces, por ejemplo, entonces Aragón Flores Yairet ¿está? Aragón Yairet, ¿se encuentra? No, profe, no ha logrado conectarlo. Ah, bueno, entonces, la, la, esta aplicación, que es una aplicación que se llama Zoom, muy sencillo de hacer el ingreso porque ustedes se dieron cuenta que para hacer ese ingreso ustedes lo único que necesitaron fue una contraseña y una identificación del curso. Esta contraseña y identificación del curso va a ser la misma cada ocho días, ¿listo? Pues hasta que nos tengan así aislados a todos. Entonces, eh, información importante, estas sesiones duran 40 minutos porque la aplicación solamente me deja, eh, tener una duración en la sesión de 40 minutos. Pero no hay problema, usted, esto se va a salir automáticamente y entonces cuando se salga usted vuelve otra vez a conectarse, ¿listo? Con la misma identificación del curso y la misma contraseña, ¿sí? Entonces esto es muy sencillo, sencillo para realizar la conexión. Entonces, por ejemplo, Jairet no se encuentra y el video para saber si es Jairet o no es Jairet, yo como sé. ¿Listo? Entonces, por favor, para que ustedes mantengan todos ahí, yo también acá les puedo, por ejemplo, compartir el escritorio. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo les puedo compartir mi escritorio a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces aquí ustedes se dan cuenta que aquí aparecen algunos de ustedes con camarita, ahí, ¿sí? Por si necesitamos hacer algunas de las cosas que les estoy solicitando. aquí voy a hacer la llamada asistencia y en esta página que fue donde les envié, les envié ese enlace para que ustedes, por favor, tengan en cuenta que aquí usted simplemente va, perdón, quito esto, usted simplemente puede seleccionar su archivo para que se comprima a un PDF mucho más bajo. ¿Listo? Por ejemplo, este es un archivo PDF, usted aquí mira sus propiedades sobre el archivo, por ejemplo, este archivo dice que tiene 120,1 kilobytes, entonces lo puedo enviar, ¿listo? Para todos es claro que una mega son 1240 kilobytes, entonces, si a usted le aparece 800 kilobytes, lo puede enviar, si le aparece 900 kilobytes, lo puede enviar, pero si ya le aparece, por ejemplo, en términos de megas, por ejemplo, este dice 1.6 megas, este de la plataforma no me lo va a dejar subir, ¿listo? Recomendación, siempre que traten de utilizar archivos para el aula virtual, por favor, que sea blanco y negro, nada de colores, ¿listo? en la aplicación que yo les digo que se llama Top Scanner, ¿sí? Es una de tantas, ¿sí? De tantas aplicaciones que hay para que ustedes puedan utilizarla, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo unas, ¿sí? Unos archivos, y entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta cuando yo hago envíos, quedan como imágenes, pero usted las puede guardar como PDF, pero si ustedes se dan cuenta blanco y negro. Como ustedes me van a enviar gráficas, eso sí no hay problema porque ustedes pueden enviar una gráfica. Digamos acá en el Excel que ustedes lleguen a tener, por ejemplo, en este caso, yo tengo otra herramienta para vincular ese Excel, entonces, ustedes igualmente cuando vayan a salvar sus archivos, cuando le vayan a dar salvar como, si ahí en Excel aparece guardar como, ¿cierto? Entonces, ahí le va a aparecer varios formatos, y uno de esos formatos es por ejemplo, el formato PDF, ¿listo? Usted lo puede buscar, y ahí en el Excel que usted tiene, ahí aparece, ¿listo? Va a aparecer varios formatos para que usted pueda guardar, ¿listo? Listo, entonces ahí voy a seguir con el llamado de asistencia, entonces ahora sí, Aragón Flores, ¿dónde está Barragón? ¿Dónde está Barragón? ¿Dónde está Barragón? No lo veo, no lo veo, No lo veo a Barragón, mueva la mano, haga algo, es que está oscuro, profe, se te aparece, bueno, levanta la mano cuando yo haga el llamado, voy acá a Ordóñez, no lo veo a Boyacá, ¿dónde está Boyacá? Ah, ok, Chávez, Luis, Chávez, Luis, listo, ¿Chávez, Luis no está? Listo, entonces Chávez no está, listo, Kuzba, Alisson, Kuzba, Alisson, listo, Gómez, Mayra Alejandra, acá estoy, ¿dónde? acá, ah, ok, listo, buen día, grupo, González, Jefferson, Guarnizo, Kevin, presente, Henao, Celeita, presente, Huertas, Díaz, presente, Jiménez, Gizet, Jiménez, Gizet, López, Jonathan, López, Jonathan, Martínez, Arciniegas, presente, profe, Pardo, Culma, presente, profe, Pineda, Ivette, presente, Poveda, González, Poveda, González, Poveda, González, Poveda, González, Angie Selena, Kitian, María, Rincón, Lisbeth, Saavedra, Sarmiento, Saavedra, Sarmiento, Juliet, Alexandra, Sanabria, Roncancio, Angie, Sanabria, Roncancio, Angie, Listo, Torres, Alejandra, y Torres, Erika, Diana, ¿Dónde está? ¿En el S? Listo, entonces ahí yo registro para que tengan en cuenta que voy a hacer el llamado al iniciar la clase porque pues es importante que tengamos en cuenta que la sesión inicia pues puntual, ¿listo? Entonces igual voy a quedarme acá, cualquier cosa ustedes me van preguntando, ¿listo? ¿Quién pregunta? Ah, ustedes acá tienen un chat, ¿sí? No sé si se dieron cuenta que hay un chat, entonces ahí me pueden escribir también, si tienen alguna duda, porque a veces puede que falle, los micrófonos, entonces es importante que usted tenga presente eso, ¿listo? Listo, Lorena Jiménez, ¿dónde está Lorena? Listo, entonces ustedes me escuchan bien, ¿sí? Sí, señor. Sí, por ejemplo Angie, Santiago, Dayana, Carlos, si me escuchan bien. Listo, entonces toca revisar que las personas que tengan problema de audio de pronto es desde su fuente, ¿listo? Pues para que tengamos eso presente. Pero igual acá, venga, 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 venga. ¿Quién pregunta? Ah, ok, listo, cuéntame. ¿Señora? Ahora sí, profe, las gráficas y los demás documentos que lo enviamos, ¿te lo enviamos una sola persona? No, lo envían, lo envían todas, pero pues puede ser el mismo archivo, ¿no? Pues debería ser el mismo archivo, pero es como para tener esa evidencia ahí de ustedes. Listo. Lizbeth me pregunta que si la aplicación del celular para el escáner de los documentos es solo tomando una foto. Sí, solamente se toma una foto y él te va a decir que lo dejes guardar como PDF, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes cuando hagan eso, por favor, traten de... Él les da la opción de que sea color o etcétera, etcétera, de que sea blanco y negro, ¿listo? Para Viviana Alejandra, que me pregunta que en el aula puse que son dos y tres lanzamientos, bueno, ahí de pronto me equivoqué, recordemos que son tres y cuatro lanzamientos, ¿listo? En el ejemplo que está ahí en el enlace, en el recurso que yo les envié, se encuentra simplemente para dos dados, ¿sí? El ejemplo que está ahí en YouTube, que es un videíto corto como de nueve minutos, simplemente es para el lanzamiento de dos dados. Pero igual tenemos que hacer lo que les expliqué hace ocho días, entonces pues yo me imagino que esa actividad ya está un poco adelantada, ¿listo? Para tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces recuerden que eso es un poquito, es algo más que nota y eso es como algo que yo quiero que ustedes aprendan del curso de pensamiento lógico, que pues realmente no es solamente hacer esas guías que hacemos cada ocho días, sino pues que hay otras cositas, ¿listo? La forma de calificar, pues igual como siempre, yo reviso que efectivamente esté todo bien hecho, ¿sí? Y si hay alguna duda, ustedes me pueden escribir cuando nos conectemos a clase, ¿listo? Sí, cuando esas cosas las podemos hablar directamente por el correo, ¿sí? Entonces si tú necesitas que haga esa calificación de las firmas que se tenían, yo me acuerdo que usted estaba pendiente de algunas firmas, entonces ahí no va a haber problema, ¿listo? Sí, es importante también que cuando estemos en este tipo de clases, por favor me estén comunicando constantemente si el audio está bien, si el video se ve bien, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces para que por favor tengamos presente eso. También otra recomendación importante, a veces es bueno que ustedes solamente me escuchen, ustedes pueden hacer uso del chat para cualquier duda, pero también es importante que a veces cuando hay mucho ruido, como se escucha el micrófono de todos al tiempo, entonces a veces hay mucha dispersión y eso también a veces puede que incurra en que el sonido no sea muy bueno. ¿Listo? No, no, sí, la aplicación funciona muy bien, pero pues son recomendaciones porque puede que pase ese tipo de cosas. ¿Listo? No, no, sí, la aplicación funciona muy bien. 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 Gracias. 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 Señor, pregunte. Nosotros tenemos... es que solamente te va a dejar subir un archivo, pero entonces lo que tienes que hacer es comprimir, ahí también en la misma aplicación que les envié él puede unir los pdf y comprime y tiene que recordar que debe pesar menos de una megabyte o si no, no les va a dejar subir la la actividad listo, para tener muy en cuenta eso tenerlo también presente porque es bien importante no, no, no no, no, no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!